Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda ser Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir si nada da? Pues ahora no estaré esperando mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pides que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para vivir Alejarte para luego exigir que te quiero Como si nada, nada, nada yo sintiera mi buen amor Amén 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 Amén